Hola, muy buenas a todos chavales, Zika aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Guardian Warfare 1 Bienvenidos a jardines y cementerios en Cañón Cactus de Noche Los zombies realizaron un aterrizaje forzoso en el desierto cerca de unas instalaciones secretas de investigación planta Que hay bajo el campo de golf, si las plantas no los detienen lo arruinarán todo Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a Cañón Cactus de Noche Bueno, en esta ocasión nocturno, así que nada, vamos a ver que tal Y lo he dicho, espero que no esté muy avanzado porque la verdad es que me molaría Algún día tengo que poner otra vez el modo jefe, aunque eso es un poquito Pero bueno, a ver A ver, iba a ponerme el hielo, ¿sabes? Como si fuera el reto de la comunidad LOL, tío Podrían poner el mismo reto en Guardian Warfare 1, tío, ya está, lo pones y solucionado, ¿sabes? A ver, eeeh Pues no sé muy bien qué ponerme, sinceramente Pero bueno, vamos un poquito con... Venga, astronautilla, ven, ven pa' acá Vale, está en el primer jardín, pero perdiendo... Bueno, parece que le está costando un poquito, ¿no? Capturarlo Así que nada, vamos para allá Directamente a saco A ver qué es lo que nos encontramos Porque tiene pinta de que, vamos, un minuto 28 Y todavía no se ha conseguido capturar De una forma adecuada Así que nada, vamos a sacar zombies En plan, íbamos a lanzar granaditas ¿Dónde estás? ¡Oh, tío! Madre mía Mira que yo había pulsado el triángulo, pero nada, demasiado tarde Demasiado tarde Me ha pillado antes No pasa nada, vamos a ver si lo podemos capturar Y si no, pues nada, lo que nos encontramos es la siguiente partida, por supuesto Así que lo dicho Venga, tenemos teleport ahora Tenemos un minutito exacto Y a ver, a ver A ver, porque yo ya no sé qué decirte Wow, tío, lo que me han quitado de vida, chaval Y me zampa otra Vale Y me zampa otra Es increíble la cantidad de carnívoras que hay últimamente en los dos juegos, tío Para flipar, ¿eh? Es una invasión, chaval Pero totalmente Ah, que tengo puesto esto Bueno, así voy más rápido Pero yo qué sé, tío De verdad, ¿por qué la gente quiere...? Yo qué sé, tío ¿Por qué tienen la manía de ir por el mismo sitio? Demasiadas carnívoras, tío Ese es el problema, ¿sabes? ¿Ves? Míralo, tío Madre mía, normal Vale, ahora entiendo por qué no lo han pillado Pero bueno, no pasa nada Era el comienzo Tampoco podíamos hacer mucho más La partida ha empezado así Pero eso es a lo que me refiero, ¿vale? Lo que estamos viendo últimamente en los dos Garden Warfare Pero sobre todo ahora en el 1 Parece que hay una invasión de carnívoras, tío Es una flipada tremenda Pero bueno, la partida estaba empezada Tampoco podíamos hacer nada del otro mundo Iba a pillarme uno de 15.000 Digo, si no puedo Entre que tengo 14.635 Y que aquí no hay de 15.000 Pues bueno, es lo que hay Eh... Wow, no sé, tío No sé qué esperar de la siguiente partida Pero bueno, vamos a ver Qué es lo que ocurre Pero pinta un poquito chungo, ¿eh? Un poquito chungo Y no sé, no sé qué ha pasado últimamente ahora En Garden Warfare 1 Que como se va a acercar en febrero del 2017 Que es cuando se acaba lo de la carnívora unicornio Pues... Pues no lo sé No lo sé Sinceramente Creo que deberían meter la... Lo digo sinceramente, ¿eh? Ya sé que no... No soy muy partidario de los DLCs Pero sinceramente Creo que si se acaba la oferta De la carnívora unicornio y eso O sea, cuando se acabe en febrero del 2017 Deberían sacar en Garden Warfare 2 Los personajes, tío De pago, en serio Es decir ¿Quieres el de fiesta? ¿Quieres el de tal? ¿Quieres el de...? Eh... Por lo menos los de fiesta y la unicornio ¿Sabes? Por lo menos Porque sinceramente Tener que pasar por el infinito Para conseguir los de fiesta Me parece una de las mayores guarradas Que tiene Garden Warfare 2 El muy infinito es un... Es un pestiño O sea, a ver El modo mola Pero que te obliguen a jugarlo Tantas veces Y partidas tan largas Para conseguir una sola parte de personaje Es cuanto menos tedioso Y cualquier práctica Ya no solo en Garden Warfare Cualquier práctica En cualquier jugo Que tenga un muro de esos Para poder conseguir algo importante Yo lo critico Porque me parece una... Sinceramente me parece una pérdida de tiempo Pero bueno Bueno, ya la vista está, ¿no? Pero bueno Vamos un poquito con... No sé, voy a probar Vamos con un poquito Un florestal terrestre Venga Aquí con nuestra muchacha Ya verás como ahora Vamos a ver Pues no lo sé A ver, depende de lo que haga mi equipo Son dos más ellos Así que tienen ventaja numérica De momento Pero... Lo que me preocupa Es que... Es que... Ah, vale Bien Gracias He visto... Vale, vale, vale Ya he empezado a ver gente de mi equipo Digo, ¿dónde están, tío? Mira, no hay carnívoras de momento En mi equipo Por lo menos por lo que he visto Evidentemente Le pongo esto aquí Vale ¡Ojo! Vale, ya hay una carnívora Me imagino que querrán hacer lo mismo Ahí lo tenemos ¡Oh! Y me eliminó el humo, tío ¡Ah, no! Me ha eliminado el centurión, tío Bueno Seis minutitos por delante Pero... No sé Tiene... No sé por qué me da la sensación De que lo van a capturar bastante rápido Bueno Mira, no me han dado ni la asistencia en eso Una lástima Vamos a curar un poquito A nuestros compañeros Un poquito te quito con el área ¡Qué bueno, tío! Al final le me lo he cargado Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que iba a tener más vida Bastante más Venga Un cactus encima de un cactus ¿Sabes? Es el cactus inception aquí Guau, pues para ser más no los veo, tío ¿Eh? ¡Ay! Que me pica la nariz ahora mismo ¡No! Bueno, haz todo lo que quieras A ver, a ver, a ver Nosotros tenemos que aguantar, ¿eh? Venga, ahí estamos ¡Ojito, ojito! ¡Ay, ay, ay! Dame la vida que necesito Y a ti te curo Un poquito Por supuesto Hay que... Ah, eso te iba a decir Había que cargarse eso Eso de ahí Venga, que te curo Deberías poner la maceta Si la tuvieses Si la tuvieses Por supuesto Claro, está ¿Por qué narices se ha cambiado? Si está precisamente Apuntando a la carnívora Ahí estamos ¡Uy, uoh! En toda la cara, tío No te preocupes Que aquí está Aquí está tu médico Tu médico de la seguridad social Aquí está Venga, venga Ahí, un poquito Ahí, venga Yo te curo, yo te curo No te preocupes, tranquilo Tranquilo Tranquilo, muchacho Vamos a le mirar Oye, ¿no hay nadie? Están todos AFK ¿Qué está pasando aquí, tío? Es bastante raro Lo que está pasando, ¿verdad? Uf ¿Qué ha pasado? Wow, ha habido como un pequeño lagazo De repente De repente ha habido como un pequeño lagazo Ese zombie debería haber caído Pero ya, ¿eh? ¡Hala, chaval, tú! ¡Qué cosa más random Lo que acaba de suceder ahora mismo, tío! Bueno, voy a poner esto aquí Mira, aquí yo te curo Yo te curo, yo te curo Que te tengo aquí ya enfilado Lo que pasa Es que hay que tener un poquito de cuidado Porque me está apuntando este de aquí Míralo, tío Míralo, míralo Míralo que pipiolo Míralo que pipiolina Ahí, míralo No te doy, ¿no? No te doy, vale, vale No pasa nada Pero por aquí viene un ingeniero Bueno, aquí viene un portaco de estos Bueno, yo disparo un poquito Que le haga daño así ¡Ojo! Ahí estamos Me voy a ir un poquito para atrás Pero me voy a quedar dentro de la base Voy a utilizar estabilidad Porque sí Bueno, más o menos Pongo esto por aquí Para que no se Para que no le afecte el humo Oye, estamos defendiendo muy bien ahora mismo Pero no lo digas muy alto Que luego ya sabes lo que pasa Venga, venga Extraterrestre ahí te he visto Bueno, un poquito de asistencia Vale, has colocado un lanzaguisantes normal Bueno Cualquier cosa que pringues Siempre en una maceta de estas Que están cubiertas por rocas O que están bien protegidas Más de lo normal Una pringueseta y demás Siempre funciona mejor, eh Humosetas Cosas de ese estilo Sefric Hall no lo he entendido muy bien Pero bueno Voy a curar a mi compañero girasol Ahí estamos Bueno, por lo menos yo creo que me llevaré ya Maestro de la curación, eh Yo creo que sí Vamos Confío en que sí No me han dado ni siquiera la asistencia de ese muchacho Wow Para flipar un poquito Bastante, eh Ahí va, ahí va, ahí va Que me zampa, que me zampa Que me zampa, que me zampa ¡Ojido! Vale, vale, vale Uh, macetaca, tú Macetaca Venga Toma ya como estoy curando, tío Madre mía Estamos defendiendo súper bien, eh Vaya partidas, tío Ha estado súper igual Pero es que no entiendo, tío No están Es como que no atacan Bueno, sí, a ver si le están atacando Pero solo veo Solo veo Soldados Y científicos, tío No veo ningún Ningún All Star Ni Ah, mira, mira Un ingeniero, un ingeniero Es verdad Hay un ingeniero Toma ya, tío Qué fácil Me resulta súper fácil Eliminar drones en el Garden Warfare 1, tío En comparación al 2, eh Pero muchísimo más fácil Venga Ahí estamos Di que sí, tío El que necesita curación soy yo Ahora mismo Pero bueno Vale, ahora es cuando empiezan a venir, tío Lol Lol Ahora, ahora Ahora es cuando empiezan a venir Es que lo necesito Sé que se van a cargar Pero lo pongo como cebo también Ay, no, 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 no Que queda un minuto, tío Que queda un minuto Que queda un minuto, tío Uy, va Como me quiere ahí Los compañeros me quieren, tío Me quieren Me están reviviendo ahí Me han dicho Ostras, que este cura bien Me ha puesto una maceta Mira Ahora empieza a venir Lol Ese zombidito tú Que me han lanzado Le ha rebotado al pobre En todos los lados Vamos, vamos, chavales Yo os juro, yo os juro Te has puesto en todo el medio Para sacarlo Tranquilo, tranquilo Estoy aquí, estoy aquí No te preocupes Carnivora de fuego Que aquí estoy Aquí está tu médico Ah Oh Cárgatelo Y revíveme Revíveme Bien Yuhu Toma ya Ahí te he visto Ven que te curo Compañero Que te curo Mazetaca del 15 Ojito, ojito, ojito Un poquito ahí de solar beam No No Maldita sea Nos lo habíamos puesto los dos ¿Te has dado cuenta? Ojo Diez segundos Tío, diez segundos Reaparece 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 Por Dios Vamos Vamos Llega 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 Bien, bien A ver, hay uno dentro Hay uno dentro Se lo ha zampado Se lo ha zampado No hay más No hay más Sí, hay dos Hay dos Me pongo esto Por si acaso Yuhu Queda uno Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Toma ya, tío Qué partida más No, rara, no Ha sido emocionante Porque en la partida Que hemos entrado No hemos conseguido Bueno, a ver Estaba prácticamente terminada No cuando he entrado yo Pero en esta, tío Hemos conseguido defender a saco, tío Me ha molado, tío Me ha molado, mogollón Fíjate Asistencias y curación, tío Abrimos sobrecito Uh A ver Oh Siete domitir reto Desde lujo, tío Especial del doctor Zombie azul Siete domitir reto Óxido Peligro Zombie vampiro Telescopios Mago Oh Al fin tengo el de mago, tío No lo tenía, chaval Sí que ha tardado, eh En salir Wow, tío Me ha molado muchísimo Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si así ha sido, por favor No doyos en apoyar el vídeo Pulsando ese botón me gusta Justo debajo del vídeo Y dejándome en los comentarios Que os ha parecido Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao